En las calles de Kikeya, la vida no es de leyenda Pa' los jóvenes sin suerte, cada esquina es una escena Sueños rotos en el barrio, la esperanza apenas se aferra Mientras los de arriba nadan, en riquezas de la tierra Despierta el barrio, otro día más de lucha La escuela es la calle, la vidona eterna es caramuza Pocos libros, muchas balas, en los sueños se tropieza La oportunidad es un lujo, en esta jungla de pobreza Niños con miradas viejas, sueños que se desvanecen En los ojos, historias que el silencio, enmarca y ofrece El futuro, un laberinto, donde el escape es un quizás Donde estudiar es un sueño, que no se cumple jamás En las calles de Kikeya, la vida no es de leyenda Pa' los jóvenes sin suerte, cada esquina es una escena Sueños rotos en el barrio, la esperanza apenas se aferra Mientras los de arriba nadan, en riquezas de la tierra Suenos rotos en el barrio, la esperanza apenas se aferra Mientras los de arriba nadan, en riquezas de la tierra Colificos en sus torres, girando desde lo alto Sus hijos como príncipes, en un mundo aparte y falto Robando al pueblo sin vergüenza, llenándose los bolsillos Mientras en las calles la vida se juega al filo En las calles de Kikeya, la vida no es de leyenda Pa' los jóvenes sin suerte, cada esquina es una escena Sueños rotos en el barrio, la esperanza apenas se aferra Mientras los de arriba nadan, en riquezas de la tierra De las calles de Kikeya, la lucha sigue viva Por cada joven que se levanta, por cada vida que se anima Algún día cambiará, la historia será escrita Por aquellos que no temieron, luchar por su propia vida